Una estrella pasó, caminando pa' Belén, era tan bonita y tan joven que el niño la quiso ver. El buey leo dijo que no, el gallo dijo no sé, pero el burrito de Pascua quiso seguirla con él. Así partieron los dos, el niño en Regio Porcel, hasta llegar a una tierra copia feliz del Edén. Así partieron los dos, el niño en Regio Porcel, hasta llegar a una tierra copia feliz del Edén. Cuando del burro bajó, la estrella no pudo ver, que al preguntar a otro niño logró saber el porqué. La estrella cuando pasó por esta tierra de Edén, entre el mar y las montañas del cielo quiso caer. Pues al fin pudo encontrar en Chile gente de bien, y se quedó en su bandera para aprender a querer. Pues al fin pudo encontrar en Chile gente de bien, y se quedó en su bandera para aprender a querer. Al saltar una sequía gritó la coja, agárrenme la pata que me remoja. Ven acá, ven acá, regaló mío, ven acá, regaló mío, la muerte que te quiero, que te quiero preguntar. La muerte que te quiero, que te quiero preguntar, ¿dónde estuvo, dónde estuviste esta noche? La muerte que me haya hecho, que me haya hecho disparar. La muerte, ven acá, ven acá, regaló mío, ven acá, regalito, la muerte pa' preguntarte. Ven acá, regalito, regaló mío, ven acá, 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 regaló mío, ven Lloran como yo lloro, corazón de oro Corazón es partido, yo no lo quiero Corazón es partido, yo no lo quiero Cuando yo doy el mío, lo doy entero, hui fa yaya Cuando yo doy el mío, lo doy entero, hui fa yaya Lo doy entero, si, si yo llorara Lo doy entero, si, si yo llorara El corazón del pecho se me saltara, hui fa yaya El corazón del pecho se me saltara, hui fa yaya Llora como yo lloro, corazón de oro Al cruzar el arroyo de Santa Clara Al cruzar el arroyo de Santa Clara Se me cayó el anillo dentro del agua, hui fa yaya Se me cayó el anillo dentro del agua, hui fa yaya Ante noche y anoche y esta mañana Ante noche y anoche y esta mañana Me corrieron los perros de Doña Juana, hui fa yaya Me corrieron los perros de Doña Juana, hui fa yaya Cansada de aguaitarte, salgo a buscarte Una carreta en flora, se detiene en la cabilla Y el cura salió adentro, diciendo que maravilla Diciendo que maravilla El cura salió adentro, se detiene en la cabilla Una carreta en flora A las once del reloj, llegan los novios del brazo Se le llenaron de arroyo, el sombrero y los zapatos Se le llenaron de arroyo, llegan los novios del brazo A las once del reloj, cuando estaban de rodilla En el oído el sacristán, le tocó la campanilla Ya no vio talán talán, ya no vio talán talán Le tocó la campanilla, en el oído el sacristán Cuando estaban de rodilla El cura le dijo adiós, a la familia completa Después que un perro la hiró, el mesmo cerró la puerta El mesmo cerró la puerta Después que un perro la hiró, a la familia completa El cura le dijo adiós, a bombochich, boro bombochich Boro bombochich, boro bombochich, boro bom En la carreta en flora, ya se marcha la familia Al doblar una quiebra, se perdió la cometiva Al doblar una quiebra, ya se marcha la familia En la carreta en flora Bambachich, para bambachich, para bambachich Bambachich, para bambochich, para bambochich Para bienich, para novio, poro bom Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble Mi tía la pericona y mi pairino el redoble Mi tía la pericona y mi pairino el redoble Y cuando bailaron, y cuando bailaron Y cuando bailaron, hoy más se enamoraron Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía Mi tía se persinaba, mi pairino se reía Mi tía se persinaba, mi pairino se reía Cuando se enamoraron, cuando se enamoraron Cuando se enamoraron, hoy pa' que se casaron Bambachich, para bambachich, para bambachich Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba Mi tía que no era tonta, con mi pairino bailaba Mi tía que no era tonta, con mi pairino bailaba Cuando se casaron, cuando se casaron Cuando se casaron, cuando se casaron Caramba de plata y oro, de plata y oro Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va Y con la pincoya se puso a bailar Y con la pincoya se puso a bailar Se fue, se fue, se fue Pincoya y pincoya para Chiloé Pincoya y pincoya para Chiloé Dijo a los pescadores, allá en la playa Allá en la playa, no pesquen donde mismo Caramba que me da rabia, que me da rabia Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va Y con la pincoya se puso a bailar Y con la pincoya se puso a bailar Se fue, se fue, se fue Pincoya y pincoya para Chiloé Pincoya y pincoya para Chiloé Uy Se enojó la pincoya Pincoya junto al pincoy Con la pincoya Junto al pincoy Con la pincoy Y se llevó el pescado Caramba, mirando al norte Mirando al norte Se va, se va, se va, se va, se va, se va Y con la Pincoya se puso a bailar Y con la Pincoya se puso a bailar Se fue, se fue, se fue Pincoya y Pincoya para Chiloé Pincoya y Pincoya para Chiloé Pincoya y Pincoya